Hola, ¿qué tal? Pues bueno, hoy voy a hacer lo que es, como podéis ver, patatas, ¿vale? Que es así troceado en lonchas. Cebolleta, ¿vale? Que esto es cebolleta de una huerta, pero mirad, son todos troceados. Y aquí os puedo enseñar, pues, otras tres más que tengo en la mano y que también las voy a trocear. Una, dos y tres, ¿vale? Y las tengo aquí. También en otro sitio. Y dos huevos. Para acompañar a la troce, evidentemente. Pues bueno, de momento voy a coger las patatas. Y como ya veis que ya está troceada, es decir, podéis ver que ya por vosotros mismos quisimos una patata pequeñita, ¿vale? Este es el trozo de la mitad, el de una punta, ¿vale? Aquí ya se puede ver aquí la punta de dentro y la otra punta. ¿Vale? Y esto por ahora me voy a trocear. O sea, en rodajas, patatas fresas, pero otros trozos más e igual. Y la voy a meter en el arte. Y acabaré, pues, de hacer también lo que es las cebolletas, ¿vale? Y también ya de paso iré batiendo los huevos. Voy a dejar un momentito que voy a empezar a cortar las patatas y las voy a echar ya en el harten, pues que ya está, pues, con el aceite puesto. ¿Ves? Mira, como ya se mueve el aceite. Muy bien. Se va calentando. Y con el aceite, pues, ya echaré las patatas. Vamos a seguir. Bueno, pues, mira, ya tengo lo que es las patatas ya troceadas, a traquitos, como podéis ver aquí muy bien. Y ahora voy a echar a las cebolletas. De abajo, pues, mod. Que se vaya haciendo. Y ahora como podéis ver, pues, aquí tengo lo que es las otras cebolletas, ¿vale? Y también, pues, lo voy a partir para que veáis, mirad, como lo hago, ¿eh? Hoy, perdonadme que estoy un poco lo que es afónico. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Ya está, es que, esto ya está limpio. El plato al sitio. El cuchillo limpio. Y, mirad, es que, simplemente es así. Esto es lo malo que tener una mano. Bueno, vamos, así trojito. Bueno, se pone aquí. Y se sigue. Muy bien. Esto parece así. Muy bien. Y ya, pues, bueno. Mirad que voy partiendo. Pues, también lo voy echando en el plato. Muy bien, así. ¿Vale? Y voy a seguir. Muy bien. Así. Perfecto. Y también, a su sitio. Y no podéis ver, bueno, pues, ya esto, si queréis, pues, ya lo podéis tirar porque son parte de las puntas. Y a la basura. Ya, ya lo dejamos aquí, ya lo dejamos aquí así, en su sitio. El cuchillo lo limpiamos un poquito así. Ya se me va a estar limpio. Aquí pasamos una galleta. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre limpieza total, ¿eh? Muy bien, así. ¿Vale? Aquí está el plato con la pique todo. Muy bien. Vamos a seguir con las patatas. Y ahora, voy a batir los huevos. A ver, vamos a sacar un bol. A ver, los huevos, como sabéis, se puede batir de cualquier forma, ¿eh? Es decir, en un bol, en una taza, en un plato, lo que sea. Entonces, directamente, como tú, esto ocurre más que el labe. Muy bueno, en los huevos, por ejemplo, ¿vale? Que no pasará. Se puede hacer en un plato sopero, en una taza, en un bol, como quede. Y vamos a sacar. Uno. A ver, a su. Y dos. Muy bien. Y ahora. Otro tres. Vale, ahora tengo que estar la sal. Pero es que me lo he echado. Bueno, ya hemos abrocado los cosas. Y a partir. Ahora, ¿veis? Una vez batido, va a estar uno de vosotros. El oregano. ¿Vale? Ya lo veis. Aquí hay un oregano. Y va a estar un poquito de sal. ¿Vale? Mira, ¿veis? Aquí se va a ir. Un poquito. Ya sé. Lo demás ya sobra. Y por aquí. Y así. Como veis. Bueno. Como se dice, es decir. Se predica con el ejemplo. La mancha que hay aquí. Y esto del huevo. Pues todo esto. A limpiarse siempre. Se le da vuelta al trapo. Y a limpiar. Y ahora, como tengo una mano solo, no lo puedo limpiar. Pero bueno. En un momento que pare de grabar. Y después será. Lo limpiaré. Y ya pues bueno. Dejaré ya. Pues esto. Limpio también. Los dos platos. Esto. Muchas cosas. Hasta aquí. Volvemos a la palota. Nueve. Y ahora. Vamos a echar esto. Un momentito. Voy a hacer un cambiamento. Voy a echar esto allí. Y ahora vuelvo. Bueno. Ya lo tengo así bien hecho. Y ahora vamos a echar las cebolletas. ¿Vale? Mira. ¿Ves? Así. Están ya limpias. Porque se nota que están muy... Es que se brillan. Es que están limpias también. Y adentro. Vale. Ahora vamos a dejar que se vaya haciendo. Y ya en un momentito. Pues bueno. Ya echaremos. Lo que son. El huevo. Con la sal. Y el orégano. Vamos a dejar. Fijaros de haciendo. Y de mientras. A limpiar el resto. Vamos a ver. Venga. A limpiar el resto. Venga. Y bueno. Ya veis como se está quedando de bien. ¿Vale? Recordad. Que aún no he echado nada. ¿Vale? Bueno. Pues ya está esto bien limpio. ¿Vale? Veis el brillo. De la limpieza. ¿Veis? Las cosas siempre limpias. Pero siempre. ¿Vale? Ahí. Que esté todo bien limpio para poder cocinar tranquilamente. Y no hay que para estar. Pues bueno. Limpiar la taza. Vamos a ver. A veces dos las cositas. Así. Sulto una cosa. Y me gustaría. ¿Vale? Desde el blog. ¿Vale? Hacer una iniciativa. Pues para todos los que seguís el blog. Ves los vídeos y demás. ¿Os gustaría que hubiese algo? Bueno. En te saludar. Por ejemplo. Pues siempre que cocino. Pues. Alguna cosa. Pues esta. Por aquí. ¿Vale? ¿De alguien? Sin ningún problema. Es decir. Yo que sé. Porque. Es decir. Bueno. Voy a enviar. Para que cocine. Oye. Que se cocine. De bebé. De ser saludable. O. X producto. Embotido. Queso. Algún tipo de queso. Cualquier carne. Yo que sé. Lo que sea. ¿Vale? O podéis enviar también. Yo lo sé. Alguna pegación aquí. Otra. Pues que se pueda pegar. Aquí. ¿Vale? Lo que es en la. En la rachola. Es decir. Lo que queráis. O si no. También. Eh. Habré. Que habré. Muy pronto. Lo que es. Forraces. Célebres. De chefs saludables. ¿Vale? Fraces alegres. Ya que están las cosas. Como están con las crisis. Y demás. Pues bueno. Es decir. Ir animándonos. Pues entre todos. ¿Vale? Pues. A decir frases. De lo que sea. ¿Vale? Pues sobre todo. A pesar de las crisis que hay. Pues animarnos. Entre todos. ¿Vale? Es decir. Podéis hacer lo que queráis. Para eso sí. Primero. Escribís. A chefs saludables. Arroba gmail.com Y entonces. Ya pues. Se responderá. A medida que vayan llegando las posiciones. Poco a poco. Y bueno. Pues si dirá uno. Pues mira. Pues sí. Que alguien diga. Por ejemplo. Quiero enviar a usted saludable esto. Bueno. Se quedaría igual una foto. O algo. Y se pondrá. ¿Vale? Es decir. Hay de todo. ¿Vale? ¿Vale? Aquí se puede poner lo que sea. ¿Vale? Es que hay sitio. O que alguien diga. Bueno. Le quiero poner. Pues mi nombre. Aquí. Pues como. Un patrocinador. O un anunciante. O aquí. Que esté aquí mi placa. Pues está. Pues bueno. Siempre. Pues. Se puede hacer. O alguien que quiera. Pues proveerle algún producto. O algún servicio. También. A ser saludable. Y agarrar a un acuerdo. Y hablar. Y iniciar el tema. Palante. Y está. Pues bueno. Pues siempre que se cocine. Pues por aquí. También todo. Es decir. Hay sitio. ¿Vale? Y bueno. Vamos a seguir. Y ahora dejad un momentito. Pues para que esto se vaya haciendo ya de pochar. O de cocinar. Y de cocinar tranquilamente. Y en un momentito. Pues ya echaré. Lo que es. El huevo. Con sal. Y orégano. Hasta ahora. Veis. Y bueno. Ahora ya. Para que veis. He cogido lo que es. Un tenedor de palo. ¿Vale? Que veis. Por ejemplo. Este también. Si sois fabricantes. De material. De cocina. Lo que sea. Y queréis que salga. Pues bueno. Oye. Que no hay ningún problema. En quitarme yo esto. Y. Pues que se salga la publicidad. Para que veis. Otro ejemplo. Y ahora bueno. Lo que os sigue. Os voy a comentar. Y el huevo. Os diré. Vale. Hay dos formas. De. Ahora juntar. Espera. Lo voy a juntar. No lo voy a juntar. Porque esto está fresco. Y esto es caliente. De hacer la tortilla ahora. O he hecho esto. Con el huevo. Que puede ser. Y se hace en muchas ocasiones. Las tortillas. O el huevo. Echarlo. Con los ingredientes. Y yo lo voy a hacer. Bueno. Así. Ya veis. Esto lo muevo. Muy bien. Este es todo bien rehogado. Lo muevo un poquito más. Y atención. Un momentito. Que lo voy a escurrir. Esto viene a escurrir. Me falta la otra mano. Hasta. Nueve. Ya está. Es decir. ¿Ves? Mira. Ahora voy para aquí. Y ahora que lo tengo ya aquí ya. Vale. Directamente. Pues para limpiar. Sin más. Voy a seguir. Así. Muy bien. Perfecto. Ya cojo esto. Y empiezo. A moverlo. Contacto. Así. Muy bien. Vale. Ahí veis. Mira. Ya está suelta. Ahora. Voy a coger. Dos platos. Uno va a ser. Para poner el tenedor. Y el otro. Va a ser. Para darle vuelta. A la tortilla. Que si no. La tortilla no se va a dar vuelta. El nivel. Vamos a ver. Esto sí. A ver. Si hay más. Vamos a ver. Vale. ¿Veis? Queda más. Perfecto. Ahora. Bueno. Dejadme que voy a darle la vuelta a esta tortilla. Y. Vamos allá. Hasta ahora. Vale. Aquí lo tengo en el plato. Y muerdo. Vamos a ver si no. Así. Así. Fue perfecto. Vamos a ver un poquito más. A ver si parece que se vaya poniendo muy bien. Y mirad el color. Vamos a darle otra vuelta. Vale. Este es el plato. Y otra vez. Vamos a darle la vuelta así. Un momentito. Y ya está. Con cuidado. Que no ha pasado nada. Está aquí la tortilla. Ya así. Morda. Otra vez así. A girarla. La dejamos aquí así. Y como la otra parte ya estaba muy bien hecha. Ahora sin dejar pasar ya mucho tiempo. La vuelta. Y ahora esta vuelta de aquí. Debe dejarla 20 segundos. Al revés. Pero primero la vuelta. Lo he hecho. Y 20 o 30 segundos. Venga. ¿Veis? Mirad. Como está. De bien. Pues al otro. Un momentito así. Ahí. Perfecto. Ya está bien. ¿Vale? Ahora lo vamos a dejar así. Así. 30 segundos. Y cuando esté. Pues. Al plato. Venga. Muy bien. Pues ahora mirad. Este es un plato limpio. Y nuevo. ¿Vale? Es decir. El plato donde le da la vuelta a todo. Fuera. Y esto va a también paladar. Y ahora pues aquí. Y este lo mismo. Y así. Y ahora vais a ver ya como queda. Un momentito. Y mirad. ¿Habéis visto? Como ha quedado una tortilla así. Simple hecha. Esto lo pone aquí también. Para limpiar. Y bueno. Apagar. Muy bien. Ya se ha bien cerrado todo. Y bueno. Pues para que vosotros. Lo simple que se pase. Una tortilla. Pues para comer. Por ejemplo. Y mirad. Aunque digáis. Sí. Pero es que parece una torta. O pan de. Para hacerse un bogodío o algo así. Algo. Una torta o algo así. Es decir. Algo finito. Pero bueno. No pasa nada. Y esto es. ¿Vale? Y si me ha fue bueno. Bueno. Hasta aquí el plato de hoy. No he echado ni perejil ni nada como se lo hace en otros sitios. Ahora toca fregar y recoger todo. Que aquí sí que, bueno. Hay que dar ejemplo también. Y en los otros programas. Bueno. Pues como dicen ellos mismos. Que ya tiene gente que lo limpia. Bueno. Pues aquí uno. Pues aquí dice. El chef saludable. Pues se lo hace chef saludable. Todo chef saludable. ¿Vale? Y bueno. Sin más. Muchas gracias por este otro vídeo. De tortilla con cebolletas y patatas. Y eso sí. Ha sido todo. No ha sido nada. Comprado todo de huerto. Los huevos son frescos. Las patatas de una huerta. Y la cebolleta de una huerta también. Proporcionado todo por una persona de una huerta. Venga. Muchas gracias. Y buen provecho a todos. Y recordad. Si queréis escribir algo. Como para hacer alegres o lo que sea. Puedes aprovecharlo en el blog. Y también. Si queréis que se ponga alguna cosita así. ¿Vale? Por aquí también. Es decir. En cualquier sitio. Es decir. Podéis hacer lo que queráis. Escribir a chef saludable. Arroba gmail.com Y comentarnos. O comentar también. Oye. Si se puede hacer esto. No sé qué. Es decir. Que hay espacio para lo que queréis. O espacio. Bueno. Ahora ya sin más. Que aprovecho a todos. Que entre la tortilla. Y que aproveche. Bien entrada. Y a disfrutarla. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.